Se escuchan las voces de mi nación Dan gloria y honor a ti perfecto creador Se escucha el cantar de una generación Que ha conocido que tú eres Señor Y las manos se levantan y con labios se declaran Soberano Rey y Señor La tierra cantará Los cielos se abrirán Como lluvia cae sobre mí La unción que está brotando de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Se escucha el cantar de una generación Te ha conocido que tú eres Señor Y con voces hoy te cantan y declaran alabanzas Para ti nuestro salvador La tierra cantará Los cielos se abrirán Como lluvia cae sobre mí La unción que está brotando de ti ¡Gracias! 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 Distinta para todo el mundo Como es Mis poemas Piso 2 Remix